hola bienvenidos a este nuevo vídeo si aún no están suscritos los invito a que lo hagan y de paso les comento que en mi página de patreon van a encontrar mis vídeos antes de que aparezca en youtube así como también les voy a compartir por ahí los archivos que vaya creando para estos vídeos junto con contenido extra ya sean ejercicios audios o imágenes porque por ahí es mucho más fácil todos los enlaces a mi música y a mis páginas los van a encontrar en la descripción del vídeo bueno empecemos en este vídeo vamos a ver las soluciones de los ejercicios de teoría musical de los vídeos 4 a 7 la solución del ejercicio del vídeo 4 era bastante sencilla sólo debíamos colocar todas las que se pueden colocar entre estas dos notas usando las figuras que quisiéramos por lo que siempre iba a terminar viéndose así la solución del ejercicio del vídeo 5 era igual de sencilla sólo debíamos escribir cuatro series descendentes y señalar cinco octavas como en el ejemplo del vídeo y eso se vería así el ejercicio del vídeo 6 era nombrar las notas escritas en el pentagrama guiándonos por la clave de fa en cuarta línea que eran si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do fa mi re do si la sol fa para el vídeo 7 dejé tres ejercicios el primero era nombrar las notas escritas en los ocho pentagramas que mostré guiándonos por las claves para ir familiarizándonos con las posiciones de las notas en las diferentes claves para no hacer este vídeo demasiado largo iré mostrando los pentagramas ya nombrados uno por uno siéntase libres de pausar el vídeo el tiempo necesario para poder verificar sus respuestas el segundo ejercicio era simplemente copiar los ocho pentagramas que usé para mostrar la relación y el orden de las claves y mostrar cómo afectan a las posiciones de las notas que eran estos que también los dejé como archivo para descargar en mi página de patreon por si lo quieren imprimir pueden usar esa hoja como guía o recrearla usando otras notas el objetivo es ver las mismas notas en todas las claves el tercer ejercicio del vídeo 7 no aparece en el vídeo porque es contenido extra que dejé en mi página de patreon por lo que no les voy a mostrar el ejercicio por acá pero si les voy a mostrar las respuestas para que todos aquellos que lo tengan las puedan verificar así como también se las dejo completa para descargar en mi patreon para que todo se entienda mejor y bueno esas van las respuestas y las soluciones a los ejercicios de los vídeos 4 a 7 y como dije al principio de este vídeo en mi página de patreon van a encontrar este vídeo junto con algunas de las cosas que vieron por si las quieren descargar y si aún no están suscrito nuevamente los invito a que lo hagan en la descripción del vídeo van a encontrar todos los enlaces y eso fue todo por este vídeo hasta la próxima